El evento, primero que se realizará luego de la COVID-19, pretende resaltar los valores de Cien Fuegos desde una perspectiva diferente. Con la participación de fotógrafos profesionales y amateur, se potencia la identidad. La abarca del patrimonio material e inmaterial tan importante para nosotros y la labor de la oficina del conservador. Nosotros tuvimos la primera edición, como decía, en 2017, luego repetimos en 2018 y en 2019, siempre con la compañía del gobierno municipal. Va a ser una de las actividades que vamos a tener por el 18º aniversario de la declaratoria del Centro Histórico Urbano de Cien Fuegos como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El lunes 24 de julio se otorgarán los premios aquí mismo, en la sede, o sea, se inaugura ese día una exposición, como es lógico, con las obras que se seleccionen. Ahí estarán, por supuesto, las obras premiadas. Nadie sabe, como es lógico, quién gana. De una manera u otra, todos los que participan deben estar ese día ahí y entonces se otorgan los premios con esta inauguración de la exposición. Aumentar la participación es el objetivo con una mayor calidad de las obras presentadas. Las instantáneas no son privativas de la ciudad, sino que se admiten fotos de toda la provincia. Patrimonio material e inmaterial que nosotros nos referimos, y lo aclaran muy bien las bases del concurso, por lo que establece la UNESCO. En ediciones anteriores se otorgaban tres premios por cada categoría. Como les decía, ya por las experiencias de las otras ediciones, en este caso vamos a dejar un único premio por cada categoría, y tantas menciones según considere el jurado. Es una herramienta para poder utilizar la fotografía como vehículo para divulgar los valores patrimoniales, tanto materiales como inmateriales, de nuestra ciudad y de esta manera poder estimular su conservación. Hemos visto diferentes niveles en la fotografía y esperamos que en los eventos que están por venir, tanto la participación como la calidad del evento aumente. Luego del evento, se pretende vincular a los amantes de este tipo de artista al proyecto Sendas de la Oficina del Conservador para ampliar la difusión de lugares emblemáticos de la provincia. Aliana Armas Enríquez, Notisur.